El momento de decoración de interiores tiene su espacio, tiene su segmento en simplemente corrientes. Este fin de semana nos volvemos a detener en uno de los sectores que más se ocupan en el hogar y que es el cuarto de baño. Y la propuesta apunta a una decoración moderna con las últimas tendencias disponibles en la materia. En ese sentido, y las imágenes lo aseveran, hay una variedad de insumos que pueden adquirirse en juego o de manera individual. El acrílico en todas sus variantes le aporta personalidad al cuarto de baño, con tintes de colores como azules y verdes y lo más solicitado es la dupla de blanco y negro. Dispenser para jabón líquido, jabonera, portacepillos de dientes, escobilla para higiene de los sanitarios, todos en composé con las alfombras de chenil. Las cortinas merecen una consideración especial ya que todas son muy coquetas. En texturas de algodón y de teflón, todas tienen algún detalle que las distingue. Bordadas, pintadas, con aplicaciones, floreadas y todas las tendencias animal print que también llegaron al cuarto de baño. Si quiere todo en juego, debe llevar también los ganchos de resina con delicados motivos. Y si de accesorios se trata, a no olvidarse de los cestos para basura. Están las opciones de acero inoxidable y también los que ya vienen forrados en géneros de algodón blanco o natural. De esta última línea se disponen algodoneros, portarrollos para papel higiénico, además de bolsillos organizadores. Siempre hay mucho para ver y también para elegir, por lo que siempre sugerimos una visita con tiempo. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!